Curso de hipnosis clínica, módulo número 67. Aquí vamos a proseguir con la programación neurolingüística. Vamos a ver ejercicios de relajación, entre ellos el tren. Ejercicio de relajación. El tren da excelentes resultados. Es de duración de 25 minutos. Una vez al día. Puede ser en la casa, aislado sin interrupciones. Es de nivel intermedio. Te puedo sugerir la grabación. Relajación. Da gracias a tu mente por llevarte a lo largo de este viaje tan cómodo y toma contacto con tu respiración, con tu postura, con tu entorno. Cuando estés listo, abre los ojos y continúa con tus actividades. Entras en un estado de relajación sin mayor esfuerzo. Pruébalo. Tarea. A mayor práctica, mejores resultados. Cuando hayas repetido este ejercicio varias veces, iniciarás pensando en el tren y te darás cuenta de que enseguida entras en un estado de relajación sin mayor esfuerzo. Pruébalo. Logro de objetivos. Introducción. Lograr objetivos a lo largo de nuestra vida representa en muchas ocasiones algo difícil de conseguir porque requiere un esfuerzo adicional de nuestra parte. Sin embargo, hay quienes lo logran muy bien y nada los detiene. Podría pensarse que esas personas están dotadas de alguna cualidad que los motiva y los lleva a obtener lo que quieren, mientras que uno no es capaz de hacer lo mismo. Los fundadores de la PNL estudiaron con detalle los patrones mentales que usamos cuando alcanzamos un objetivo y las diferencias cuando no lo logramos. Y descubrieron que el diálogo interno que generamos es distinto lo mismo que las imágenes, sensaciones y matices sobre nuestro proceso hacia la meta. Cuando algún objetivo nos gusta y nos motiva, nuestros patrones mentales trabajan en conjunto y se dirigen hacia él sin importar los obstáculos, como salir con los amigos a comer, tacos al cine, encontrarme con alguien que me interese mucho, salir de viaje, etc. Casi sin darnos cuenta cumplimos nuestro propósito y no lo sentimos como carga ni como un gran esfuerzo, porque fue placentero. Cuando alguien nos invita a ir al cine, suponemos que es agradable, nos decimos qué flojera, la semana que entra, un día de estos, qué difícil, etc. Considera el sentimiento que cada comentario te produce. Ahora veremos las consecuencias graves que este tipo de diálogo, sea interno o externo, opuesto al logro del objetivo, tiene nuestros patrones mentales. Es la forma más fácil de boicotearnos sin darnos cuenta que lo hacemos. La mente necesita dirección e instrucciones claras para moverse, hace lo que le pedimos cuando se lo indicamos, si no pedimos no hace nada. Cuando pensamos en ir al cine, ya dimos la instrucción de arreglarnos para salir, tener dinero a mano para pagar, establecer horario, lugar, acompañante, cómo llegar. Me veo sentado en el cine, disfrutando y aunque lloviera, llegaría. No nos damos cuenta de que llevamos a cabo este proceso. Si transferimos estos patrones a situaciones en las que queremos lograr algo no tan placentero, nuestra mente nos ayudará y será el motor para cumplir propósitos que nos cuestan trabajo. Coronaremos nuestros objetivos con menor esfuerzo porque nuestra mente ejecuta lo que le pedimos siempre y cuando lo hagamos. Logro de objetivos. Los resultados son sorprendentes y el proceso se lleva a cabo paso a paso. Pues así se entrena la mente para que descarte el lenguaje nocivo que nos detiene y obstaculiza, para triunfar en lo que queremos. Logro de objetivos. Lenguaje correcto, asertivo. Objetivo. Aprender a usar el lenguaje en favor de uno mismo y así evitar la posibilidad de autoboycott. Recomendación. Tener este módulo como referencia para futuros planteamientos. La intención de esta técnica es reaprender nuevas formas lingüísticas para expresarnos ante nosotros mismos y ante los demás. El lenguaje en programación neurolingüística es muy importante para mandar el mensaje correcto a nuestra mente. Veremos cómo hemos perdido oportunidades de tener éxito por un mal planteamiento del objetivo, manifestado con un lenguaje negativo, ambiguo e incongruente. Observa la siguiente lista de palabras y piensa qué tanto las utilizas en el planteamiento de tus objetivos. Lista de errores comunes del lenguaje al enunciar un objetivo. Lista de errores que alguna vez has cometido. Uso del no. La mente no registra el no y por lo tanto nos boicoteamos al plantearnos objetivos como no quiero comer pan. La imagen del pan aparece en la mente y entonces se antoja. Quiero comer frutas. O las verduras me convienen. Serían mejores planteamientos. Mañana al hablar o pensar respecto al objetivo es un error decir mañana, fecha que no está en el calendario y confunde a la mente. Mañana es diario, mañana nunca llega. Un día de estos, la próxima semana, son tiempos que no están definidos ni en el calendario ni en el tiempo. Un día de estos es demasiado ambiguo para la mente y la próxima semana sucede cada semana. Lo correcto es definir una fecha fija como el martes 19. Tengo que, generalmente asociamos estas palabras con acciones o tareas que me disgustan y me cuesta trabajo realizar. Ejemplo, tengo que ir al banco. Tengo que arreglar la casa. Pero no decimos, tengo que ir a la fiesta, a menos que de veras no quieras ir. Tengo que implica una carga y un peso que nos detiene. Por lo tanto, hay que evitarlo en el planteamiento de objetivos. Dudas sobre el logro. Cualquier vacilación impide que alcancemos el objetivo. La mente se detiene y no continúa con los pasos necesarios. Es suficientemente inteligente para no seguir si hay cualquier titubeo. Vamos a continuar con las palabras que no debemos de decir. Sí, pero. Esta expresión condiciona la posibilidad de conquistar la meta. El pero es una palabra que cancela la primera parte del enunciado. Ejemplo, tengo que sacar mi licencia nueva, pero es muy tardado. Tengo que ir a la escuela, pero no me siento bien. ¿Qué quiere decir esta persona? Tengo que pasar la prueba, pero me da mucho miedo. Te ayudo, pero mañana. Condiciono mi ayuda, procuro y deseo que tú no puedas mañana. Estoy a dieta, pero tengo muchos compromisos. Si tengo una cena, la rompo. ¿Qué seriedad hay con la dieta? Aquí queda muy claro el autoboycott. Ir a la escuela es un deber cotidiano y no es visto como un objetivo. Proseguimos con los errores que cometemos al hablar. ¡Qué flojera! Al decir estas palabras, inmediatamente el cuerpo responde. Es una orden y, por supuesto, el cuerpo entero se relaja y deja de tener energía. Por lo tanto, no puedo continuar. Solo pienso en actividades de flojera. El objetivo se elimina. ¡Qué aburrido! Con estas palabras, el cuerpo responde y no habrá manera de tener recursos para la acción mientras pensemos y digamos, ¡qué aburrido! Pues esto disminuye el interés y se pierde energía. Creencia limitante. Por lo general, vienen acompañadas de un no puedo u otras palabras que denotan incapacidad o que sucederá algo negativo si lo hago. Ejemplo, no puedo ser disciplinada. Soy incapaz de bajar de peso. Toda mi familia es gorda. O no salgo de noche porque es peligroso. Reglas básicas. La regla básica para enunciar un objetivo es hacerlo en tiempo presente, simple, positivo y afirmativo. Al plantearlo es importante hablar en presente. La mente reconoce e interpreta mejor ese tiempo verbal. Inclusive, hay que tener cuidado con el voy a, pues implica futuro. Plantear el objetivo en forma positiva aumenta la posibilidad de éxito. Hablar más de quiero bajar de peso, que detengo o debo bajar de peso por obligación. Hacerlo afirmativamente evita el boicot. No quiero enfermarme, suena bien. Sin embargo, me visualizo enferma. Mejor quiero estar sana. Me visualizo sana. Eliminar el no. Entrena tu mente para dejar de usar estas expresiones que solo confunden y boicotean tus intentos de lograr alguna meta. Simplemente hay que recordarlas y evitarlas. Especificación de objetivos. Logro de objetivos. Objetivo. Aprender los pasos que te llevarán a tu meta con menos esfuerzo. Recomendación. Revisar bien el módulo anterior sobre el lenguaje para enunciar bien tu objetivo. Este ejercicio te llevará paso a paso por los diferentes planteamientos sobre tu objetivo. Es importante darle un mensaje claro a la mente para que siga las instrucciones. Sin estas, la mente no se mueve. Y si son confusas, tampoco sabrá qué hacer. Es importante saber especificar para tener éxito. Te recomiendo que empieces con un objetivo sencillo. Como arreglar tus papeles para el pago de impuestos. Poner en orden tu escritorio. Concertar la cita que has pospuesto con un cliente. Con el médico o con el dentista. Arreglar algún trámite. Ordenar un rincón de la casa. Entre otros. Sigue estos pasos. Enuncia tu objetivo en presente positivo y afirmativo. Habla de lo que quieres y pregúntate. ¿Qué es realmente lo que quiero? Piensa que lo que quieres hacer está bajo tu control. Depende solo de ti. Pregúntate. ¿Lo puedo hacer yo solo? ¿No dependo de nadie? ¿Cuál es el primer paso? Si puedes hacerlo solo, continúa. Si no, toma en cuenta los posibles atrasos si dependes de otras personas. ¿Tienes los recursos necesarios y las opciones adecuadas para alcanzar tu objetivo? Pregúntate. ¿Qué recurso necesito para alcanzar mi objetivo? Ejemplo, organización, paciencia, disciplina, flexibilidad, seguridad, etc. Imagínate frente a tu objetivo de la manera más específica posible. Te encuentras a punto de iniciar el camino que planeaste. Pregúntate y contesta. ¿Quién está contigo? ¿Dónde estás? ¿Cuándo inicias? ¿Qué haces específicamente y cómo? Ve, escucha y siente el ambiente que te rodea en ese momento. Es importante que contestes cada pregunta con detalles. Imagina que ya lograste tu objetivo. Piensa en la evidencia de base sensorial que te permitirá saber qué has logrado lo que quieres. Pregúntate y contesta. ¿Qué verás? ¿Qué oirás? ¿Qué sentirás cuando lo hayas logrado? ¿Cómo sabrás que lo has conseguido? ¿Hay alguna respuesta de tu entorno? ¿Qué te dicen? Aquí realiza una respiración profunda. ¿Tiene tu objetivo al tamaño adecuado? Si es muy grande y tomara más tiempo de una semana lograrlo, divídelo en pequeños objetivos. Haz los pequeños y alcanzables. Mide las consecuencias en tu vida y en tus relaciones. Conseguirás tu objetivo. Pregúntate, ¿a quién afectas en forma negativa? ¿A quién afectas en forma positiva? Si no afectas a nadie en forma negativa, adelante. ¿Qué logras al alcanzar tu objetivo? ¿Para qué lo quieres? ¿Tienes alguna duda o algún pero sobre el éxito de tu objetivo? Si hay alguna duda o pero, entonces busca otro objetivo que te motive más. Repite los pasos del ejercicio diariamente, por lo menos durante una semana. ¿Qué creen? Ya se terminó. Pero solamente este módulo. ¿Qué les parece si nos vemos en el próximo? Esto que están estudiando es la clave de su éxito como terapeutas. Además que les va a servir para su perfección espiritual de una manera personal. Uno va con el terapeuta principalmente a esto. Que lo motive a seguir adelante y que le dé unas palmaditas en la espalda y que le diga, échale ganas y es lo mismo que te digo yo, ponle ganas con este curso formidable. ¿Cuánto te has perdido en tu vida por desconocer todo esto? Tu amigo, Dr. Mario Ricardo Rodríguez.